Tiro al Blanco, con James Samaya Alvarán. Somos Canal Véalo, el mejor canal online del occidente colombiano. Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política, que somos los mejores. Nos acercamos a la verdad. La cabal se despacha, como siempre, ¿no? La senadora del Centro Democrático. CDA certificar en la Avenida Sur, en la ciudad de Pereira. Su SOAT y su técnico mecánico. Está en bombas, pilas, pez. CDA certificar para moto y carro desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Oiga, ¿los verdes? ¿Será que van de capa caída? ¿Perdieron clorofila? Amaneceré, veremos. Voy a una pausa comercial. En Serviciudad, transformamos la vida de los dos quebradenses, porque cada gota que llevamos a sus hogares es sinónimo de vida, y cada espacio limpio y ordenado es el reflejo de nuestro compromiso con el progreso. En Serviciudad, transformamos vidas, cuidamos lo más importante para los dos quebradenses, e impulsamos un futuro sostenible. En un mundo en constante cambio, donde la seguridad es esencial, surge una solución que combina lo mejor de la tecnología y la presencia humana. Imagina un futuro donde la tecnología trabaje de la mano con la seguridad humana. En esta tarde seguridad, hemos llevado este concepto a la realidad. Nuestro conjunto de avanzados sistemas, desde alarmas inteligentes, hasta cámaras de alta resolución y monitoreo en tiempo real, garantizan que tu hogar o negocio estén protegidos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Primer, Bernardo, escuchen esta hipocresía. No, escuchen no, vean esta hipocresía. Un supuesto documento. Venga, Luis García, a la edad suya. Ya es una completa. Venga, ya usted está viejo para que se preste para esas cosas. Y perdóneme, pez. Pero, ¿cómo es posible? Dice que me llamó un alto directivo. Ahí está escribiendo el documento. A decirme que me diara. ¿Quién es usted? Pero, digamos que sí. Pero, ¿cómo se le ocurre decir, señor Luis García Quiroga, un desparpajo que la solución para con familia es que en mayo se vaya el director Luis Fernando Acosta? No, pues, que ayuda. Lo felicito. Con un amigo como usted, ¿para qué enemigos? Usted, en vez de hacer un favor, la está embarrando. Si no es a la salida, es a la entrada. Qué chambonada esa carta. Qué mal esa carta. Hoy los lizaraldenses necesitamos es que los consejeros... Ah, el mejor consejo es que si se va Luis Fernando Acosta, que se vayan también los consejeros. Esa sería la idea genial. Pero su cerebro no le sirvió para hacer el favor como era. Y lo hizo al revés. O sea, el problema de con familiar hoy es el Luis Fernando Acosta. Por favor, no invente. Babosadas que usted, la ministra que va a hablar con usted. Me imagino, pues, digo yo. Digo, digo, digo. No, aquí lo que hay que hacer es que acabar con las hipocresías. Un Ramón Toro soberbio, que no se le puede decir absolutamente nada. Es el señor que tiene dividido a los consejeros que parecen... Sí, señor, los consejeros dolorán. No tengan su propio carácter y autoridad. Porque Ramón dice una cosa a Toro y después va y hace otra. No, como la chimultrufia. No, Luis García, no se preste para payasadas. O se van los consejeros y se va a costa. O si no, dialoguen entre ustedes mismos. Sin necesidad de irse a nadie. Y si la ministra toma la decisión, pues que la tome la ministra. Pero no invente babosadas ni escriba babosadas. Transformamos la vida de los dos quebradenses porque cada gota que llevamos a sus hogares es sinónimo de vida. Y cada espacio limpio y ordenado es el reflejo de nuestro compromiso con el progreso. En Cero y Ciudad transformamos vidas. Cuidamos lo más importante para los dos quebradenses e impulsamos un futuro sostenible. Segundo Dardo Me pareció muy coherente la congresista verde de Risaralda, Carolina Giraldo. A todo señor, todo honor aquí reconocemos. Decir que el presidente Petro fue acelerado y apresurado. ¿Cuál golpe de Estado? Petro, presidente. Usted se volvió más farandulero que cualquiera. Usted se volvió como el chismoso del barrio o la chismosa del barrio. No, necesitamos que gobierne. Ya no más. Aquí está Carolina Giraldo, congresista de Risaralda. Primero que todo hay que hacer un llamado a la calma. La reacción del presidente Petro al decir que ha iniciado un golpe de Estado es absolutamente desproporcionada y de un político en campaña. La verdad es que el CNE, al abrir una investigación, solo podría eventualmente sancionar la campaña de Petro con sanciones administrativas, pero nunca destituyendo al presidente. Los únicos que podrían hacer un juicio y que eventualmente, cosa que nunca ha pasado en Colombia, se llegara a la destitución del presidente, sería el Congreso junto con la Corte Suprema de Justicia. Lo que sí es muy desafortunado es que con trinos como este se esté dejando de lado el Gran Acuerdo Nacional. El Consejo de Pereira, junto con los obreros del municipio y la Secretaría de Infraestructura, realiza diferentes obras con el propósito de embellecer la sede del Consejo de la Ciudad. Se han adelantado trabajos de pintura en la fachada, paredes interiores, rejas, puertas, mantenimiento de jardines y zonas verdes, reparación de luminarias y techos, entre otros. Consejo de Pereira, el recinto de la democracia. Los mejores productos artificiales para celebrar tu revelación de género, los encuentras en Eventos Pirotécnicos Pereira, Avenida 30 de Agosto 2357, Parque Olaya Herrera. Estamos aquí. En Serviciudad transformamos la vida de los dos quebradenses porque cada gota que llevamos a sus hogares es sinónimo de vida y cada espacio limpio y ordenado es el reflejo de nuestro compromiso con el progreso. En Serviciudad transformamos vidas, cuidamos lo más importante para los dos quebradenses e impulsamos un futuro sostenible. Tercero, diputado, ¿cómo vamos? Bien, chino, ¿está bien? Pablo Cerdanelli. Mira, casi que no vengo acá, casi no me invita. Ay, que usted es muy duro, usted no sabe invitar. Señor, ¿cómo les fue con Hospital de Cuarto Nivel, el control político, con el gerente, con Freddy? Bien, bien, porque pues hay mucha incertidumbre frente a cuál va a ser el modelo de la parte administrativa futuro del hospital, ¿cierto? Entonces, pues está la opción que plantea obviamente el gobierno nacional que sea un hospital público, 100% público, ¿cierto? Eso cambiaría el modelo que ya estaba como planeado, establecido. Pero digamos que de los ministerios que se han portado bien con Risaralda, o el único ministerio que se ha portado bien con Risaralda, es el de salud, ¿cierto? Entonces, parte de lo que el gobierno departamental busca también es que si va a ser un modelo público, entonces establecer cómo a través del San Jorge, pero un San Jorge saneado, un San Jorge en buenas condiciones, ¿cierto? Que el gobierno nacional le meta la ficha a eso, se puede hacer esa parte administrativa. Yo creo que todavía falta un poco de camino por recorrer para saber bien, bien, qué va a pasar. Lo importante es que los recursos se rescataron, que el gobernador hizo una muy buena gestión con el ministerio, la verdad, hay que reconocerlo. Entonces, no lo volvió un tema político, no fue un proyecto que él quiso enterrar porque no era de... No miró con retrovisor total. Exacto, 100% comprometido porque era un tema departamental, era un tema que le va a quedar a los ministerios al lente. Entonces, siento que se hizo una muy buena gestión ahí, hay que anotarle 10 puntos a el gobierno. Anotar algo, sí. Y obviamente apoyado por la asamblea departamental en pleno, que el interés también de todos, oposición y bloque, siempre... ¿Y es que hay oposición en la asamblea? Chino, pues yo creo que por un tema de ley, por un tema de ley, pero mire, eso es lo importante de cuando usted no gobierna con retrovisor. Sí. Cuando usted entiende que los proyectos son departamentales, que los proyectos son departamentales y que obviamente es por el beneficio de la salud, que es por el beneficio de las vías. Entonces, hay una oposición que se hace de manera saludable frente a cómo era, cosas que pueden llegar a estar mal. Hay una cosa que me deja usted preocupado y ansioso. Usted dice que cuarto nivel es San Jorge, cuando en el San Jorge ni siquiera saben facturar y se está perdiendo la plata. Póngale ojo a eso, hermano. Pero le digo una novena noticia, es la primera vez que el San Jorge está recuperando tanta cartera en la historia, en este momento. Entonces, en este momento se están saneando el San Jorge, este año se está saneando muy bien el San Jorge. Entonces, sí, puede que haya mucho... Si están facturando mal, ¿cómo van a recuperar la cartera? Tapar el dedo, tapar el saco de un dedo es imposible en ese sentido, pero hay que reconocerlo que se está haciendo bien. En este caso, San Jorge está recuperando cartera. Pero facturando mal. Incluso mi compañero Durguez ha denunciado temas, que hay que reconocerle a Durguez, además es muy juicioso en ese sentido, ha denunciado temas frente a la facturación y otros puntos de San Jorge. Ese tipo, que no es una oposición, sino de control político, es muy importante. Más cuando el diputado o la figura de control político tiene conocimiento previo y tiene conocimiento de lo que está hablando. Ese control político es el interesante, el que hay que hacer, y no es tirar piedras por tirar. Hay un reconocimiento que lleva desde la Asamblea Departamental, que los diputados son juiciosos. Los diputados... Pues no todos. Pero hablemos en general, hablemos de la realidad con la Asamblea. Se va a defender sus compañeros, pero bueno. No he venido a defender, no he venido a defender, hay también un control político acomodado. Señor, vías de Rizaralda. Complejo. En este momento estoy dando una batalla y una pelea, el cruce de Cachipay-Balboa. Sí. Y cuando usted voltea para Balboa, los que no conocen la vía, mejor dicho, usted coge la Virginia y va para Pueblo Rico. Sí. Y en esa recta, antes de los planes de santuario, está el desvío, que es para Balboa. Sí. Ese crucecito ha cobrado muchas vías y semanalmente de accidentes. Le hemos solicitado como Asamblea Departamental en Pleno, como Pablo Yorraeli Diputado, incluso Gobernación, sé que ya están en conversaciones, con INVIAS, porque hay que intervenir y esa vía es de INVIAS. Entonces, los concejales de Balboa, Apía, Santuario y la Virginia están muy preocupados por lo que pueda acontecer porque son muertos, ya ni siquiera es un accidente, son muertos y familias afectadas las que está poniendo. Es un cruce que no se ve, que no tiene una buena señalización, que no tiene un resalto, que no tiene una oreja. Básicamente, es un AT en pleno para conectar dos municipios, que es la SELI y Balboa. Ahí estamos en la batalla por ese tema. Lo otro que preocupa es la ola invernal. Usted sabe que cuando llueve, después de un verano, mire el solazo que está haciendo. Es un verano, se resecan, se erosionan los terrenos y el problema es cuando se vienen fuertes lluvias durante una o dos semanas que generan las bolsas de agua y derrumbas por todas las vías. Hay que pedirle más apoyo en vías, más acompañamiento y obviamente ya con lo que está en la gobernación y aprobamos de la Asamblea Departamental, que son los frentes de maquinaria, vamos a estar un poco más preparados para el próximo año. No digo para este, para el próximo año. Señor, gracias. Sí, no, yo lo bendiga. Nuevo presidente de la Asamblea 2025, ¿no? Con la ayuda de Dios, sí. Amén. Estamos trabajandole a eso, pero yo creo que sí. Mucho oficio. Él es Pablo Giordano y aquí, en Tiro al Blanco. Punta este número telefónico 311-828-9137. Pailos, te sientes inseguro al volante. Aprenda a conducir motocarro. Pailos, en Santa Mónica, Dos Quebradas, calle 19, 19-120. Pailos, Pailos, Pailos. Pilas pues. Somos Tiro al Blanco. Ya he hecho varios análisis del tema de cámara. Los verdes son nomás embalados. Yo veo un sector verde al lado del doctor Mauricio Salazar Peláez, donde está la Henao, donde está el Gañán, el otro concejalito, el director o gerente de Ucumarí. Yo veo a Carolina pensando más en Bogotá, irse a ayudarle a Claudia López. Entonces veo a Alejandro García pensando en ser candidato a la alcaldía de Perí. Es un candidatazo. Es un fenómeno. Lo felicito que esté pensando en ser candidato a la alcaldía. Entonces se queda solo, mentirita Santa Rosa. Se queda solo el de la Agencia Nacional de Tierras. Se queda solo el del negocio socio Rodrigo Toro con la Agencia Nacional de Tierras y que le mintió a Rizaralda. Ese va a ser candidato. Solo, naufragando, con la plata en el bolsillo o sin la plata. No sé si tendrá. No sé qué tipo de respaldo tendrá. Si lo ilegal o lo ilegal. No sé, pero, ah, espérame, tomo un cafecito. Los verdes están quedando solos en Rizaralda. En fin, amanecerá y veremos. La situación está pero bien interesante, ¿no? Bien interesante. Vamos a ver qué va a pasar. Con los verdes que los veo diezmados. Y cada uno por su lado. Cambio radical. Quieren, no sé con qué. Partido Conservador, no veo un candidato. Me dicen que Juliana sí. No creo. A mí Juliana me dijo, yo voy para gobernación y yo le creo a la doctora Juliana Enciso, hoy flamante directora de los Juegos Nacionales Juveniles que inician el próximo 8 de noviembre. Señores, así está el cotarro político en Rizaralda. Diego Ramos con las escuelas listas. El doctor Juan Carlos Rivera Peña, un señorazo de la política. En fin, vamos a ver. Entonces, pone sabrosito y rapidito, por cierto. Seguimos con Tiro al Blanco. En Clean está revolucionando el mundo de la limpieza y el mantenimiento integral. Nuestra misión es mejorar la calidad de vida, la comunidad de los usuarios y la seguridad de las instalaciones, generando valor para nuestros clientes. Limpieza profunda, con resultados notables. Y ahora en Pereira, en En Clean, nos destacamos como los mejores en el sector de la limpieza. Llama al 322-689-5912 y deja que En Clean se encargue de la limpieza de tu casa, apartamento u oficina. Somos los mejores. En Clean, cuidando tu espacio como nadie más lo hace. Habló el tigre Gareca, que no ha ganado nada, pero que para mí no es un mal técnico, pero tampoco es un fenómeno. Y vino a querer inventar y a decir que dijo tanto que no dijo nada. Que según él, los periodistas no pueden profundizar de los técnicos. Cuando él salió de jugador de fútbol al otro día estaba de técnico, entonces no hablé de profesional. Que usted no es profesional, que se haya vuelto profesional. Escuchemos las babosadas de Ricardo Gareca, técnico, creo que de la selección de Chile. Después de escuchar a Gareca, yo digo, wow, esto con qué se come. Qué extremos. Bermúdez terminó de futbolista y al otro día era técnico. Y como Bermúdez, muchos, pero muchos, 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 muchos. No hay derecho. Es infame. Estamos jodidos. No nos puede opinar Gareca, no jodas. Se esté molesto con las opiniones. No me molesta, la verdad. Les digo la verdad, o sea, con total honestidad. No me molesta porque no... Si hay algo capacitado, hay quien capacitar o que estamos en el fútbol. Ustedes no son técnicos. Yo soy técnico porque me dedico a todo esto. No saben lo que es ser técnico. Pueden opinar. Y eso yo lo respeto, la opinión. Pero nunca van a poder saber de este lugar porque no son profesionales como soy yo. Como somos los técnicos que nos dedicamos a esto. Y esto no lo tomen como un acto de soberbia o como una declaración de soberbia. Hay que ser director técnico para hablar con propiedad. Pero sí uno puede opinar. Es materia opinable. Uno puede criticar. Esto me gusta, esto no me gusta. Lo pueden hacer. ¿Cómo no lo van a poder hacer? Ahora, yo no puedo debatir con ustedes porque no son directores técnicos. No saben lo que es estar en un vestuario con jugadores que de pronto son figuras. Y que de pronto vienen, son figuras, millonarios, y que se dedican y uno tiene que tomar decisiones. Porque ustedes no las pueden tomar porque no han estudiado la carrera de técnico o no lo han contratado o no han tenido un proceso de director técnico. Entonces, es lo mismo que yo me quiero poner opinar de medicina. No puedo ponerme opinar de medicina. Puedo dar una opinión de medicina. Puedo decir, ¿por qué no tomás un paracetamol? ¿O por qué no estás equipado? Tomá algo. Pero no puedo opinar. O sea, mejor dicho, no puedo hablar con propiedad. Puedo opinar simplemente. Pero nadie de ustedes sabe lo que es estar frente a un plantel y tomar decisiones. O sea, ¿por qué? Porque me he dedicado yo a todo esto. Los técnicos somos los que sabemos todo este tipo de cosas. Pero ¿podemos aceptar las críticas y las opiniones? ¿Cómo que no? O sea, por eso no me molesta. Y por eso uno está preparado para todo esto. Por eso uno se dedicó a todo esto. Más que nada, ¿no? Por eso todo lo que tenga que ver con opiniones, todo lo que tenga que ver con crítica, todo lo que tenga que ver con el disgusto de la gente o algo por el estilo, lo hemos mamado toda la vida. Toda la vida he sido un profesional de jugador y he sido un profesional de director técnico. Así que quédense tranquilos que respecto a eso no tengo ningún tipo. No se deje hacer comparendo por no tener los documentos al día. CertiAuto, aprenda a conducir. Vaya a renovar la licencia de conducción. CertiAuto, pilas de no pague comparendos innecesarios por no tener la licencia al día. CertiAuto, cerca de la gobernación de Risaralda. CertiAuto, CertiAuto. En el blanco, el gobernador del departamento de Risaralda. Hombre, a todo señor, todo honor. Hace reconocimiento a deportistas de fútbol de salón que salieron campeones. Y les dice, ojo, para el deportista apoyado el próximo año va a haber más cash money. Lo veo muy comprometido al doctor Juan Diego Patiño Ochoa. Nombre joven, piloso, activo. Con un buen secretario de deportes como Luis Eduardo Duque Sáenz. Sí, señor. Felicitaciones, gobernador. Hoy vi, o ayer mejor vi a los deportistas felices, contentos. Y les digo, y también les voy a apoyar en el tema de infraestructura. Va a haber inversión para el deporte de Risaralda el próximo año. En el blanco, Juan Diego Patiño Ochoa. Bueno, ustedes saben que la vida del arriero es cargar y descargar. Y al llegar al restaurante del arriero colombiano, comer y beber hasta reventar. Porque cualquier plato que usted pida le sirve sin demora. Las entradas ya me invito y los platos fuertes en un cuarto de hora. Seguimos con Tiro al blanco. Fuera del blanco. Doctor Corque Mario Trejo, secretario de Gobierno Municipal de Pereira. Lo invito para que vea este video. Y por consiguiente, ojalá hoy mismo o mañana o cuando tenga tiempito, vaya y observe. ¿Qué es lo que usted quiere decir, gato de tienda? El gato michín. Hay que acabar con las invasiones. Hay que detectar de quién es el negocio socio. Porque hoy se meten allá, les dan viviendo, les dan un auxilio, ta, ta, ta. Y después están al lado de allá. Vuelve lo mismo. Se volvió un negocio. Mientras voy hablando, van viendo el video. ¿Cómo van? Haciendo y haciendo. Y además que cometen dos errores. Primero, se meten a la propiedad privada, ya sea del municipio o de una persona. Y segundo, trastocan o dañan el medio ambiente. Ahí es donde a mí no me cuaja. Entonces, dos daños. Al medio ambiente, a la tranquilidad del sector, vayan para San Nicolás en la 29. ¡Guau! ¡Qué cochinada! Y nadie dice nada. Ese es Colombia. A trabajar por las invasiones. Wilford López, el concejal de Pereira, cuando está en control físico, el hombrecito, ha sido un buen oficio. Háganlo. El de control físico, pellízquese. Porque el alcalde dio la autorización de que hay que atacar las invasiones. Pero todas, no las que les convenga, todas, vayan al sector del poblado. Seguimos creciendo por ustedes y para ustedes. El que no está en la mira, es porque no es visible. Hasta luego. Somos Canal Véano. Tiro al blanco, con James Samaya Albarán. Somos Canal Véalo. El mejor canal online del occidente colombiano. El programa está dirigido a 440 unidades productivas de Pereira. Para mayor información, ingresa al banner que se encuentra en www.camarapereira.com o escríbenos a este número que aparece en pantalla.